Buenos días queridos estudiantes de Cuarto Básico, ¿cómo están? Espero que muy bien y protegidos en sus hogares. Hoy, junto a la profesora Pamela Pizarro, les traemos el desafío 3 de Artes Visuales. El objetivo de nuestro desafío será comparar objetos del arte precolombino con objetos de la actualidad. ¿Qué habilidad trabajaremos hoy? En esta oportunidad vamos a comparar. ¿Y qué es comparar? Es la acción de fijar la atención en dos o más cosas para reconocer sus diferencias y también sus semejanzas. ¿Cómo lo haremos? Buscando diferencias, buscando semejanzas, materiales con los que fue confeccionado el objeto, funcionalidad y si tiene el mismo uso. ¿Qué necesitaremos? Algunos materiales como témperas, lápices de colores, hojas de blog, pinceles, etc. Recuerda la siguiente frase, yo quiero, yo puedo y soy capaz. Veamos ahora, ¿qué es el arte precolombino? El arte precolombino corresponde a un grupo de representaciones artísticas que se desarrollaron antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Cuáles son sus características? El arte precolombino fue un conjunto de representaciones intelectuales y artísticas, como por ejemplo, trabajaban en esculturas, arquitectura, pinturas y también textiles. A continuación te mostraré objetos que ellos confeccionaron durante este tiempo. Realizaban utensilios como cucharas, también cuchillos, hechos con piedras talladas y madera. Construían casas con troncos, paja, piedra e incluso barro. También confeccionaban utensilios como jarros, vasos, botellas, entre otros. Estos los hacían con cerámica o con greda. En cuanto a la textilería, usaban fajas, también túnicas y taparrabos. Estos los hacían con plumas o con la lana de algún animal. Sus esculturas eran variadas y generalmente las hacían de piedra o también de madera. Veamos ahora nuestro desafío. En nuestro desafío tendrás que comparar objetos del arte precolombino con objetos de la actualidad. Los pasos a seguir son Paso 1. Escoge uno de los objetos mostrados en la presentación. O puedes escoger alguno que tú conozcas, pero que corresponda al arte precolombino. Paso 2. En la mitad de una hoja de blog, dibuja y pinta el objeto escogido. Puedes hacerlo con témpera, lápices de escrito o también de colores. Y en la otra mitad, el mismo objeto, pero como se vería en la actualidad. Siguiendo el ejemplo que te voy a mostrar a continuación. Paso 3. Realiza una comparación entre ambos dibujos mencionando. Una diferencia, una semejanza. Materiales con los que fueron confeccionados. Para qué sirven y si cubre la misma necesidad hoy en día. Y paso 4. Envía una foto o video de tu trabajo a tu profesora por el medio establecido. Veamos ahora el modelado de esta actividad. En este caso, yo escogí una casa. Una semejanza, que ambas son una casa. Una diferencia, que una es de la época precolombina y otra es de la actualidad. ¿Con qué materiales fueron construidas? Una fue construida con paja, palos y rocas. Y la otra fue construida de ladrillo y material sólido. ¿Para qué sirven? En el objeto precolombino servía para resguardarse durante las noches o del clima. Y el objeto de la actualidad sirve para desarrollar nuestras necesidades básicas. Comer, dormir, vivir, etc. ¿Cubre la misma necesidad? Sí, cubre la misma necesidad antes y hoy. ¿Qué evaluaremos? El plazo en la entrega de tu desafío. La retroalimentación que te realice tu profesora. Que el desafío cumpla con la estructura. Además, que entregues tu desafío siguiendo el modelado. Que puedas comparar. Que envíes tu trabajo final, foto o video. Y que tu trabajo esté limpio y ordenado. Importante. Tienes hasta el miércoles 7 de octubre al mediodía para enviar tu desafío. No olvides completar tu bitácora. Conéctate a la clase de Instagram en el horario que te dará tu profesora. Cualquier duda o consulta, no olvides hacerla llegar a ella. Espero que te haya gustado este desafío. Nos vemos en una próxima oportunidad.